Hola, me llamo Guillermo Manzana Cortijo, estudié Ingeniería Mecánica en Albacete y Ingeniería Industrial en Madrid. Actualmente trabajo en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en la escala de organismos autónomos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Hacienda Urbana. Soy un cuerpo A2 y actualmente tengo un puesto de técnico. En la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria nos dedicamos a realizar la supervisión a nivel estatal de todo el ámbito de seguridad ferroviaria, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de personal, material rodante, empresas ferroviarias. Yo específicamente estoy dentro de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en la Subdirección General de Coordinación de la Seguridad Ferroviaria en el área de material rodante. Nuestro trabajo se enfoca fundamentalmente en la supervisión y la certificación de entidades encargadas de mantenimiento, pero en el área también hay otros quehaceres como por ejemplo la autorización de vehículos, material histórico, etc. Recomiendo fervientemente a la gente que le gusten los trenes y que le apasione este sector que opte a la oposición de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria a través de dos modalidades. Puede ser a través de los cuerpos superiores de escala de organismos autónomos, que sería el A1, o de los cuerpos técnicos como el que soy yo, que sería el A2. Todas las oposiciones las podéis encontrar dentro de la página del Ministerio de Transporte y Movilidad de la Agenda Urbana. También existe la posibilidad de acceder a esta agencia por el cuerpo de ingenieros de caminos, de obras públicas o de ingenieros industriales. Si te gustan los trenes, si te apasiona este sector como a mí, este es tu sitio.